Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Anderchel llamó la atención con el atuendo que usó en una fiesta a la que asistió en Milán. Las fotos de la actriz, que prefirió usar un jumpsuit escotado en color negro, fueron admiradas y a 3.400.000 personas les gustó la foto de Erchel, quien tiene 30.100.000 seguidores. Anderchel, quien recientemente comenzó una nueva relación amorosa con el empresario Hakan Sabank, apareció en una fiesta a la que asistió en el extranjero. Anderchel, quien viajó a Milán, Italia, prefirió usar un mono negro escotado para la noche. Posando frente a la lente por invitación y en las calles de Milán, Anderchel también publicó sus fotos en su cuenta de redes sociales. Las fotos de Anderchel, quien tiene 30.100.000 seguidores en Instagram, pronto se llenaron de likes. A 3.400.000 personas les gustó la foto. Pesca de los amantes. Por otro lado, Anderchel, quien ha estado enamorada de Hakan Sabank durante un tiempo, había pescado en el bósforo con su amante en las últimas semanas. Ed dijo no tengo a nadie en mi vida. Tras las acusaciones de amor reflejadas en la prensa, Anderchel reaccionó. La famosa actriz, me despierto cada mañana con una noticia diferente. No hay nadie en mi vida. No me arrastres a tu mundo de sueños, había hecho la declaración. Dos meses después de estas palabras, Anderchel fue visto con Hakan Sabank. Anderchel y Sabank se vieron reflejados en los lentes de sus fanáticos uno al lado del otro en un lugar en enero. La pareja, que regresó de París el mes pasado, dijo que estaban muy felices y que su relación iba en serio. Anderchel dijo, tuvimos unas buenas vacaciones, todo fue genial. Hakan Sabank, por otro lado, comentó sobre su nueva relación como una relación seria. Queridos amigos que muestran amor por Anderchel, se le transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós.